Mi mamá me decía que el que obedecía no se equivocaba. Hoy en día estoy absolutamente convencido que los jóvenes tienen otra teoría de la vida. Son emancipados, están absolutamente convencidos que lo más importante es su opinión. Hoy en día, gracias a la desobediencia de la gente y su opinión, se está cambiando el mundo. Las generaciones que vivimos durante el siglo XX, tenemos muchas dificultades para empoderarnos, porque es que la obediencia no hace fácil el empoderamiento. Para empoderarse se necesita ser un poquito desobediente. Por eso también creo que el empoderamiento va a venir bailando al mismo ritmo en el que se vayan acabando las ideologías. Y cada día mucho más irán creciendo las capacidades individuales, las ganas de transformar el mundo desde la visión de cada cual. Y cada cual elegirá desde dónde transformarlo. Si lo quiere transformar desde una empresa, desde su empresa, desde la empresa de otro, desde donde sea. Hoy en día los muchachos y las nuevas generaciones son muy flexibles. No necesitan estructuras rígidas para cambiar el mundo. Y tienen un absoluto convencimiento de que solo impactan empoderándose de lo que creen. Empoderada para defender el agua, empoderada para defender los árboles, empoderada para defender la salud. Creo que como nunca estamos empoderados. Cada vez más la gente del común, los jóvenes, están empoderados de ideas y creen en ellas. Cada vez se dan cuenta que no están solos en esas ideas. Y que pueden unirse con otras personas del planeta que no conocen, que tienen seguramente la misma idea. Y eso lo convierten en una causa común. La fuerza de eso ha transformado el mundo. Ejemplos miles. La primavera árabe no es otra cosa que el empoderamiento de una serie de personas convencidas que podían derrocar las dictaduras. Fernando José Gómez alguna vez decía que los colombianos somos de viveza individual, pero de estupidez colectiva. Nos cuesta mucho trabajo emprender cosas conjuntamente. Nosotros preferimos durante 40 años hablar del metro antes que construir el metro. Es muy difícil que hoy en día un empoderamiento funcione cuando el único propósito es servir a unos pocos o a uno mismo. Los empoderamientos del siglo XXI tendrán como objetivo servir a los demás y así servirse a uno mismo. Listo, buenísimo.